Estamos en El Hierro, en la olla al morcillo. Llegamos anoche en coche, tenemos la bici ya preparada y hoy hay una ruta que la organiza aquí el caballero. Mire, ella está ahí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a desayunar y luego seguimos contando. Bueno, empezamos muy bien. Ya nos dicen que podemos ir por los senderos con la bicicleta. No, no lo creemos, vamos. Para nosotros, que nos digan que podemos ir por los senderos perfectamente es una pasada. No, 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 no. Vamos a ver lo que pasa. ¡No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Calma gente de fondo de la cái! services del Markaro bueno aquí por si alguno quiere coger agua no está controlada sanitariamente pero bueno habiendo sed yo he bebido hasta vamos ni se lo imagina bueno bueno también las subidas aquí, las bajadas son impresionantes, pero hay subidas también, complicadillas y a lo que más le temo son a los bancandres de arena, uff, pánico teют en mi tío. ¡Suscríbete! 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 Mirado a la Sabinoza, que creo que no vamos a ir hace mucho viento, y el Santuario de la Virgen de los Reyes a dos kilómetros que... queda para allá. Y luego tenemos que volver. Eso es lo que más en estos momentos más me preocupa. Porque tela. 8 kilómetros de bajada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sí, pero yo el viento lo odio. Lo odio. Yo estoy muerto de frío, él también ha abrigado. ¿Y esta mujer? De corto. A ver, no vamos a subir por la misma pista. Ni de coño. Vamos a buscar alternativas, porque si no, aquí Sebastián se sacó... Vamos a ver, no le vamos a echar la bronca. Vamos a apoyar. Eso no te lo crees tú, es muy de broma, colega. Ya te lo verificaremos. Mira, mira. Seguimos lloviendo por carreteras. Aquí hay zonas que el viento se quita, pero hay otras que pega duro, duro, duro. Madre mía, cuando pega el viento. Pero bueno, por aquí vamos rodando mucho mejor que por la pista que hicimos, porque había que retroceder. Es imposible. Así que poquito a poco, volvemos a retomar la pista. ¡Vamos! Bueno, estamos decidiendo en el cruce donde subimos por la pista a Villa de Valverde. O sea, hacia arriba, por pista de tierra. O tenemos aquí Hoya del Morcillo, que iremos por carretera. Nueve kilómetros de pista, que van a ser duras. Vamos a intentarlo y si no, siempre queda bajar. Claro, o sea, hacia último remedio. Claro, vamos. Vamos y podemos la carretera hacer, ya. Y no nos ponemos el cuervo, claro. El cuervo está esperando allí que vamos. Música 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 ¡Suscríbete! Es increíble la velocidad del viento. A ver, desde este punto pensamos que es todo bajada, solo hay una subida mínima, pero Mireia incluso cuando le dijimos que era bajada dijo, no puedo más, no sabía que... No, no, no... ¿Qué le podíamos haber dicho que sea mejor? ¿Llegamos a la vía del morcillo? ¡Pues no! ¡Ay, mi madre! ¡Suelta la Mireia! ¡Suelta! ¡Pues es un cohete! ¡Guavísimo! 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 ¡Guav suscribete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira la cara de minería, mira la cara de minería. Bueno, no me dio tiempo de grabar nada. No sé, cómensela, cómensela. Esto de la garbanzita, come. Sí, creo que está, ño, tampoco dudaste mucho. Bueno, acabamos de terminar de comer y estoy congelado, congeladísimo. ¿Sabías no te pones el abrigo? ¿Sabías no te pones el abrigo? Estamos debatiendo si hay agua querida. ¡Muy bien! Chicos, a la alma. Gracias al vistecito. Bueno, la comida ha salvado. Hemos venido por carretera porque había que comer. Aquí las cocinas cierran pronto y gracias a que Goyo, Goyo se llamaba, ¿no? La verdad que les aconsejo el restaurante Goyo, ¿en dónde es? En San Andrés, espectacular. Y de ahí, bueno, si se quedan aquí lo que hicimos nosotros. Carretera. Pues nada, ¿qué tal Mireia? ¿Bien? Bien, bien, bien. Espectacular. Bien, bien, bien ahora, la carita de felicidad después de comer. ¿Seba, qué? Nada. A bañarnos con agua fría. A ver si intentamos otra, todavía no queda ahora de sol. Sí. Bueno, terminada la ruta. Espero que les guste el vídeo. Suscríbase al canal. Y creo que va a haber una primicia que este señor va a tener un canal. Un canal para él. No sé si se puede hacer publicidad. Mira, todo lo que voy a ganar en OnlyFans. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.